muy buenas vamos a comenzar con el con el tema de canales en civil 3d para ello vamos a realizar un bueno un trazo un alineamiento y perfil secciones y trazar un arrasante entre otros temas pero solamente aplicado al canal ya no vamos a tocar otros temas que más buenos unos temas teóricos referentes a hidráulica porque serían temas bastante amplios ya que ahí toca mucho más a detalle todo el tema de los canales de cálculos para lo que es su tirante su área hidráulica radio hidráulico y entre otros vamos a solamente utilizar de manera aplicativa el programita h canales y también vamos a utilizar algunas sugerencias respecto al diseño que nos da el manual de la autoridad nacional del agua claro hablando solamente del tema de perú no si quizás tú que ves este vídeo es de otro de otro país seguramente contarán con un respectivo reglamento o manual bien en este manual te menciona las fórmulas que hay respecto a hidráulica y para las diferentes secciones también te menciona un coeficiente de robustidad que es un n y aquí están sus valores y también te menciona los diferentes taludes recomendados según el material que es con el que se va a construir el canal sí bueno y entonces usando todo esto vamos a proceder a ir civil para trabajar estando aquí en el programa vamos a lo primero que vamos a hacer es crear una superficie tenemos aquí unos dibujos en blanco y damos clic derecho crear superficie le ponemos el nombre superficie 1 el tema de los estilos capas y todo ello vamos a dejarlo un poco de lado porque esto ya es porque vamos a ver sólo el tema del canal y es por eso que la edición de todo esto vamos a dejarlo de lado igual aquí va a ser bueno en este canal puedes encontrar los vídeos de esos temas detallados para la edición y todo ello bien tenemos lo que creamos la superficie la definimos en base a archivo de puntos en este caso point file y añadimos buscamos aquí en escritorio en este caso yo tengo un csv llamado para equipa bueno acupe lo abrimos bueno si en caso te indica que el formato es incorrecto puede ser debido a la separación que usan tu excel para para cada dato bueno pero cómo arreglamos esto pues vamos a cerramos esto vamos aquí abrimos este excel y de su vez abrimos un blog de nota aquí escribimos notepad y toda la información que está ahí la pasamos no control c vamos aquí control v y lo tenemos aquí le damos guardar vamos a mi escritorio y lo voy a guardar como acupe acupe guión versión 1 cerramos todo esto le damos no guardar y ahora sí volvemos al civil cargamos vamos a mi escritorio esta vez busco el formato txt aquí aparece mi mi data le doy a abrir y ahora sí reconoce la información bueno nuestra información está ordenada en punto norte este zeta me elijo el formato que corresponde y le damos simplemente ok zeta bueno podemos la receta enter e enter y ahí tenemos la superficie y también yo había creado ya algunos trazos para donde vamos a trazar el tema del canal bien bueno para esta superficie debemos modificar la según también nuestra conveniencia para eso vamos a trabajar en base a un pequeño excel que yo voy a construir ahora en el cual yo voy a digitar y bueno voy a trabajar en base a una pendiente entonces aquí coloquemos pendiente sí aquí lo bueno aquí modificar esto para que esté en porcentaje y voy a crear aquí una distancia horizontal de h tantos metros y aquí voy a colocar un desnivel un desnivel voy a colocar aquí un desnivel a ver por ejemplo vamos a trabajar con una pendiente supongamos de puede ser 10% quizás aquí voy a colocar un valor de 1 porque quiero una distancia en una una distancia de un metro y en base a esta pendiente ¿cuánto sería el porcentaje que debo bajar en una metro horizontal? entonces vamos a establecer aquí una regla de 3 bien entonces si yo tengo una pendiente de 10% ¿cuánto yo debería bajar? bueno vamos ¿cuánto yo debería bajar o subir? aunque lo más común es bajar obviamente si hablamos el tema de canales porque son líquidos fluidos entonces ¿cuánto debería subir o bajar por cada metro? sería básicamente 10 centímetros 10 centímetros entonces eso como yo lo podría interpretar podría colocar aquí igual esta pendiente podría yo dividirla entre 100 ¿sí? y ahí me da 10 centímetros o que es lo mismo decir a 0.1 metro ¿bien? entonces eso ocurre en una distancia de un metro ahora es decir en un metro yo voy a bajar 0.1 metros ¿bien? pero aquí está el detalle si yo quisiera trabajar con un nuevo desnivel que es el que voy a ver en esta celda ese desnivel va a ser el que yo voy a establecer entre mis curvas de nivel ¿sí? supongamos que mi curva yo la pongo bueno yo la separo a un metro entonces en base a eso yo voy a establecer aquí la nueva distancia horizontal pero que me trabaje de acuerdo al desnivel de un metro ¿sí? entonces vamos a trabajar esta parte igual sí el desnivel es bueno básicamente sería como una regla de 3 entonces si multiplicar estos dos sobre el 0.1 y me da 10 metros entonces quiere decir que si yo trabajo con el desnivel de un metro en de curva a curva yo debo crear un trazo que esté separado 10 metros o que tenga una distancia de 10 metros y que para cumplir con ese trazo yo debo necesariamente interceptar dos curvas de nivel de esa manera el desnivel que habrá entre curva a curva va a ser de un metro a ver sería más o menos así mejor vamos a dibujarlo para que les quede más claro jugamos que aquí hay una curva de nivel ¿no? y te decía digamos que nuestro trazo comienza aquí basándonos en esto yo debo trazar bueno crear una línea que mida 10 metros y que cuando mide 10 metros intercepta otra curva de nivel entonces hasta aquí yo voy a tener 10 metros en horizontal y el desnivel entre curva a curva pues es un metro supongamos que la cota de esta curva es mil supongamos entonces la de aquí sería 999 de esa manera estoy cumpliendo con el desnivel de un metro y una distancia horizontal de 10 metros pero todo en base de esta pendiente de 10% ¿sí? a ver entonces volvamos aquí es decir si digamos yo quiero que el trazo sea 5% entonces aquí escribo 5% y me doy cuenta como va variando ¿no? el desnivel va a seguir siendo 1 claro dependiendo también de tus curvas de nivel como tú las configures pero un valor 1 me parece un valor muy muy común ¿no? muy utilizado muy bien entonces ¿es necesario construir este Excel para poder saber de qué manera yo voy a trabajarlo en el Sibio? ¿ya? muy bien cualquier duda igual ya sabes que están los comentarios para que pueda fijar entonces teniendo esto claro vamos a trabajar con una pendiente de 10% por ahora y vamos a comenzar aquí en mi trazo en el punto superior en este punto de aquí ¿sí? y a partir de esto vamos a ir creando el trazo hacia las diferentes hasta llegar a esta curva de nivel o lo más cerca a esta curva esta 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 marquita en el campo ¿ya? para esto antes de comenzar este trazo yo también ingresé estos datos al H canales y esto lo cual yo hice una pequeña captura un recorte y son estos datos el caudal uno lo decide ¿no? cuánto quiere que sea puede ser un metro cúbico por segundo puede ser quizás 1.5 vamos a trabajar con 1.5 por ahora un ancho de solera es decir la parte inferior del canal es como la base ¿sí? un ancho de 0.6 un talud de 1 en 1 es decir de 1 en vertical 1 en horizontal y una rugosidad de 0.0 0.011 esa rugosidad yo la copié de aquí suponiendo que va a ser en base a un concreto liso ¿sí? bueno aquí también depende del material que tú uses ¿no? para el canal bueno como te digo esto es parte del manual que ya con el cual se cuenta y habría que ver qué criterio consideran en el lugar donde tú donde tú estés quizás usan en otro país usan otro manual otros datos bueno eso es ya cuestión de bueno va a variar simplemente y los taludes también ¿sí? bien ingresando entonces estos datos ah bueno también la pendiente ¿no? de 0.1 entonces ingresando estos datos vamos a proceder a calcular y mostrar los siguientes datos que están en esta siguiente imagen ¿no? para esto es necesario que tú tengas tu h canales y también hagan la misma prueba ¿sí? ingresas tus datos te muestras tus datos calculados y a partir de ello pues nos va a servir como base para poder realizar el trazo en este caso este valor de caudal o este valor de pendiente debería ser para poder digamos hacer este cálculo tú debes usar la pendiente más alta que va a tener tu trazo ¿sí? ¿por qué? porque si este valor de pendiente tú lo disminuyes digamos de lo que es 1% o 10 o 0.1 metros por metro es lo mismo si tú disminuyes digamos 0.05 todos tus valores de aquí van a disminuir es decir tu tirante normal va a disminuir etc es por eso que el canal debe trazarse en base a la pendiente más elevada porque es el digamos que es el valor más crítico que va a alcanzar tu canal ¿sí? entonces ten en cuenta eso este es el mayor valor que se va a encontrar respecto a la pendiente si yo en mi trazo quizás en algún momento yo uso una pendiente de bueno quizás de 15% digamos entonces eso yo tendría que ingresarlo aquí y hallar los nuevos valores y esos valores son los que digamos los valores más críticos que va a alcanzar tu canal ya que si tus pendientes son menores pues no va a haber ningún problema ¿bien? esa parte hay que tenerla muy clara entonces veamos el trazo mediante las curvas de nivel bien para esto entonces vamos a comenzar de esta esquina ¿sí? vamos a editar la superficie para que nos muestre las curvas cada un metro vamos a la pestaña contorno intervalos colocamos aquí uno y luego el suavizado ¿no? también para ponerlo más suavecito listo muy bien entonces comencemos de este punto de aquí del centro ¿no? ahí está entonces y comencemos con la pendiente que teníamos aquí de 10% entonces creamos un círculo que sea aproximadamente que comience por este punto entonces para eso yo voy a activar mi snap de punto punto cercano por ahora y creamos por aquí ahí clic y según según la distancia que yo consideré pues quiero que el trazo tenga una longitud de 10 metros ¿sí? claro ese es el valor que tenemos aquí una pendiente de 10% tendríamos una distancia de 10 metros entonces comencemos por ahí bien continuando este trazo ¿de qué nos damos cuenta? de que si partimos de esta curva o de este punto del medio la distancia en la cual coincide 10 metros sería este sería un tramo y este sería la otra opción ¿no? es decir para ambos puntos coincide la distancia de 10 metros a ver en esta ocasión vamos a irnos por este lado ¿sí? por este lado a ver vamos a desactivar los snaps ahora solo quiero este near y el de centro también podría ser entonces creamos un círculo y mira ahí está la intersección ¿sí? es decir yo he activado lo que dice aparente intersección porque sé que el círculo que yo creé nunca va a estar la misma cota de la siguiente curva por eso es que yo pongo aparente intersección para que busque pues una aparente intersección entre ambos entre mi círculo creado y la curva de nivel ¿sí? recuerda ello entonces creamos aquí el trazo y colocamos 10 ¿no? y ahí iría vamos a copiar este círculo desde el centro vamos a copiar a ver para este lado entonces acá nos iría más o menos por este lado ¿no? iría por aquí luego siguiente curva de intersección sería esta luego esta luego esta y luego esta ¿bien? entonces hasta ahí digamos que hemos obedecido completamente el trazo siguiendo una pendiente de 10% a partir de aquí a partir de aquí en adelante podemos hacer uso de otra pendiente ¿sí? entonces vamos a crear una capa y la cual vamos a llamarla subión 10% ¿sí? y todos estos círculos vamos a enviarlos a esa capa seleccionamos similares pero quitamos este círculo rojo que es la marca recuerda y eso lo enviamos a esa capa ¿ok? y luego a partir de aquí en adelante vamos a trabajar con otra pendiente vamos a probar con otros valores a ver quizás con una pendiente de si yo quiero que la distancia horizontal aumente pues quiere decir que aquí en Excel yo debo considerar una pendiente menor ¿no? a ver consideremos 8% a ver ¿cómo va? 12.5 7 a ver con 7 sería 14.3 redondeándolo trabajemos con nuestra pendiente a ver 14.7 entonces quedamos un círculo en el centro ¿y cuánto debe medir? 14.3 que diga 14.3 entonces iría para este lado ¿sí? y aquí también otro círculo que tenga un radio de 14.3 entonces más o menos la dirección sería de aquí hasta este lado y luego de aquí creo que me voy para este lado me pareciera me pareciera vamos a ver es preferible que tú busques tramos que no hagan que varíe mucho la 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 el ángulo ¿no? de rotación entonces a ver seguimos aquí a ver a ver vamos a trazar este recuerda que aquí hay dos opciones ¿no? que hay una opción en este punto y luego al otro vamos a ver qué resulta si voy por este lado vamos a ver 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 entonces en este punto yo no yo no llego a interceptar ninguna curva entonces yo podría quizás obviar esto y trabajar con esa pendiente todavía y partir desde la siguiente curva podría hacerlo en realidad todo esto que estoy haciendo solamente es para evitar el menor corte y relleno posible bueno sobre todo el corte ¿no? entonces esto vamos a desplazarlo a un ladito entonces vamos a elegir esta curvita ese círculo que vamos a eliminarlo a ver de aquí veamos qué opción tendríamos que ir para aquí luego de aquí iríamos con 14.3 otra vez iríamos hasta aquí y aquí con 14.3 otra vez aquí veo que voy a seguir en la misma curva bueno entonces tenemos el trazo que voy a ir así primero de aquí voy casi recto de aquí va a variar un poco y aquí se tiene que cambiar harto porque la pendiente no me permite ¿no? entonces vamos a crear un círculo aproximadamente por aquí para que vaya en esta dirección ¿no? aquí entonces vamos a colocar 14.3 a ver si intercepta no intercepta nada digamos vamos a colocar aquí near 14.3 bueno entonces creo que no estoy interceptando las curvas de nivel ¿sí? entonces yo voy a continuar normal el trazo ya cuando yo trace la rasante voy a hacer que se ajuste lo más posible la superficie ¿sí? incluso aquí puede ser que sea un tramo horizontal podría ser para el canal no hay ningún problema entonces continuamos a ver vamos a continuar aquí necesariamente luego por aquí simulando más o menos el trazo va a ser un trazo casi recto o también lo que podría hacer es para este tramo colocarle una pendiente mucho menor a ver podría ir aquí quizás colocarle 5 claro puede trabajar con 20 vamos a ver hasta aquí llegué ¿no? entonces vamos a hacer esto a lo mejor con 20 para que sea un poco más pareja esta parte inicial es siempre un poquito la más tediosa ¿no? colocamos 20 y está interceptando aquí casi casi sería iría por aquí y luego iría por aquí ¿no? entonces aquí aproximadamente voy a colocar el otro círculo yo escribo NIR para que no tenga que estar deactivado necesariamente ¿no? ¿ok? 20 parece que con 5% se estaría abarcando lo que a mí me interesa colocamos ahí ¿sí? ahí estaría con 20 aquí veamos a ver a qué punto podría ir por aquí abajo también vamos a ver luego aquí luego aproximadamente por aquí luego quizás aquí luego por aquí luego por aquí por aquí y luego podría ir fácilmente por aquí y luego llegar al punto final ¿no? bien entonces aquí estoy viendo que el tramo sería más una línea recta por aquí aquí habría una curva hasta aquí luego aquí habría otra curva o quizás todo esto podría juntarle un tramo recto y luego de aquí otro ¿no? que suba hasta aquí aquí vamos a suponer que estos puntos rojos son un punto de captación y el otro va a ser un punto a ver cuál yo quiero transportar simplemente el el fluido bien entonces vamos a trabajarlo de esa manera ya entonces el que dice 10% vamos a ocultarlo vamos a elegir todos aquellos círculos que tengan una pendiente de estos círculos ¿cuánto era? 7% ¿verdad? entonces creamos una capa que diga trazos 7% 7% y luego otra que sea subión 5% para poder diferenciarlo cuando yo haga mi trazo ¿no? entonces elegimos estos círculos hasta ahí lo mandamos a 7% también si desea lo apago y todos los demás irían al otro trazo ¿no? select similar aquí me fijo de no elegir este círculo ¿sí? y aquí voy a elegir el de 5% me parece que con el 10% ah mira con el 10% yo había ocultado esto entonces esto vamos a mandarlo a la capa 0 para que no se oculte bien entonces ahí yo tengo ya los tramos decididos ¿sí? pero el tema del trazo va a estar ajustado mucho pues a la topografía del lugar también va a estar ajustado al costo que que conlleva hacer todo esto y también pues si es que en el lugar hay algún elemento que no me permita hacer mi trazo de esta manera quizás al hacer el levantamiento yo veo que por aquí quizás hay este hay predios ya se me ocurre hay predios entonces de esa manera pues yo no puedo realizar este trazo ¿no? entonces en este caso si yo debo ajustarme a las condiciones o al lugar que esté libre para hacer el trazo básicamente eso en este caso si estamos suponiendo pues un terreno en el cual está completamente libre puedo crear el trazo por donde yo guste no haber ningún inconveniente ni nada por ello nada por el estilo por eso es que yo creo mi trazo y voy libremente ¿no? pero si aquí hubiese construcciones etc entonces tendría que irme por el trazo que por el trazo quizás más corto ¿no? o por el trazo que sea posible y la pendiente igual tendré que ajustarla según vea necesario ¿sí? de igual manera hay que evaluar pues el tema también económico ¿no? si es que resulta más económico quizás realizar un canal así extenso o quizás realizar solamente un trazo que vaya de un punto hacia otro y poder hacerlo más sencillo y hay que evaluar diferentes puntos para poder decidir un trazo ¿sí? entonces el trazo quedaría de esta manera a ver entonces sería aproximadamente así ¿no? partimos de este punto aproximadamente o quizás podría partir un poco de este punto y luego bajar ¿no? hasta vamos a aprender las demás capas para que pueda ayudar vamos a ver la de siete y la de otra ajá o quizás incluso aquí puede ser un tramo recto ¿no? casi recto hasta aquí y de aquí hacia aquí podría ser un tramo hasta este punto podría ser y luego de aquí llegar hasta aquí ¿no? podría hacerlo más o menos así ¿no? estoy obedeciendo casi el tramo que yo he hecho no quiere decir que cuando yo caer estos círculos no quiere decir que necesariamente tengo que ir de punto a punto ¿no? simplemente este tramo es una guía para saber por dónde estoy yo muy cerca al terreno ¿sí? entonces hay que considerar eso entonces el trazo podría ser aquí aquí también yo podría quizás aumentar una curva aquí en el medio podría ser si no es tanta variación la verdad podríamos dejarlo así por ahora entonces ocultamos nuestros trazos bueno nuestros guías digamos de los trazos para quedarnos solamente con mi eje para el para el canal recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación para más información comunícate con este número gracias por ver este vídeo recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se está mostrando ahora en pantalla estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar nos vemos